Hemos hablado con diferentes personas ligadas al mundo académico. Veamos qué nos dicen. Quiero que me cuentes un poquito de cómo es el joven trabajador. ¿Cuál es la vida de este joven que ya trabaja? Es muy difícil al principio, porque un profesional no sale directamente a trabajar o a tener un buen puesto directo. Tienes que escalar, ya sea a diferentes lugares, diferentes trabajos, diferentes oportunidades que se te presentan. A veces no inicias con lo que has estudiado, tienes que abrirte puertas de diferentes maneras. Pero creo que varias carreras te pueden ayudar también a que tú puedas ser alguien en la vida. Te abren puertas en realidad, cosa de que tú puedas empezar por algo sencillo e ir escalando más para que puedas ser un gran profesional. ¿Aún recuerdas tu primera experiencia de trabajo? Sí, 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 la recuerdo. Fue específicamente cuando todavía yo era estudiante de la primera carrera que estudié de psicología. Era estudiante y trabajé en un consultorio psicológico, en una institución donde también se hacían diplomados, se hacían varias actividades, pero sí recuerdo. Y no es como algunos, en el caso personal, algunos te lo pintan y te dicen, tienes que pagar derecho de piso, porque es bien difícil, es una oportunidad que no se les da a muchos. Pero en mi caso ha sido bien fácil, he podido conseguir muy buenos amigos, tener un jefe que ha sido muy bueno. Y hasta el día de hoy tengo la oportunidad y el agradecimiento a Dios, porque también tengo unos jefes que son realmente personas que valen mucho. Si aquí has estudiado psicología y comunicación, ¿cómo te ha ayudado el tener dos carreras? Ayuda bastante, ayuda mucho. Una te lleva de la mano de la otra, ¿no? Es que cuando tú eres estudiante tienes que saber cómo estás armando tu perfil profesional, cómo quieres ser tú hacia la larga más adelante. Entonces creo que he podido conectar muy bien estas dos carreras, la psicología, que me ayuda tanto en la personalidad de las demás personas como en la mía, y en la comunicación social, que va a ayudarme también a desenvolverme de una manera más abierta con todas las personas y poder adquirir esa confianza, tanto de pacientes como de la sociedad en general. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a estos nuevos jóvenes que están recién titulados o están buscando trabajo? Nunca perder la fe y la esperanza, siempre hay puertas que se nos abren, no tratar de ir a lo seguro o a buscar algo que sea efectivo en ese mismo momento. Siempre debemos de buscar con calma las cosas, que todas las enseñanzas y aprendizajes que hemos podido desarrollar a lo largo de los cinco años de estudios se nos va a presentar para que podamos abrirnos las puertas y de que podamos ser gente honesta más que todo, ¿no? Y siempre responsable y muy amante de su profesión. Bueno, antes era más fácil el tema de trabajo, ¿no? De los 80, ahora es un poco difícil, lo que tendrían que hacer es mejorar como cualquier profesional, tener una profesión ya sea técnica o una profesión la que es de servicio. ¿Cuál es la vida de un trabajador en Bolivia? Bueno, lamentablemente, como vos viste, ha sido un proceso largo que sigue todavía una lucha de reivindicación social. A nivel de Latinoamérica es el sueldo más básico que tenemos, ¿no? Tenemos ahorita un sueldo básico de 2.000, pero per cápita al año llegamos a 5.000 dólares. En otros países ganan hasta 50.000, en Chile ganan 500 dólares, ¿no? Por más 6.000 dólares por mes, por mil. Me gustaría que usted les deje un mensaje a los jóvenes que ahora están buscando trabajo o que se están titulando. Bueno, lo primero es tener los principios. Hay que tener los principios de casa, de cuna, que es la responsabilidad, la honzadez, la honzadez y el servicio y la vocación de servir al propio. Esos son los primeros. Si no tienes esos principios, aunque seas buen profesional, eres como ser un trabajador sin alma.